El artista El Alfa desesperado busca sacar a Roche y RD de la cárcel para llevarlo como artista invitado a su concierto. Bueno, que lío se armó señores. Mi gente, ayer se dieron un par de videos de El Alfa promocionando su concierto en el Estadio Olímpico, que es en el próximo mes. O sea que en un mes El Alfa va a tener un concierto en el Estadio Olímpico. Y en par de videos él se vio como desesperado, como que la cosa no va bien. Miren por ejemplo este video, chequen esto. Oigan que lo que es, viernes, 2 pm, instalaciones de Alfa de Radio, allá en la Chulchil, detrás de la sirena, de multicentro Chulchil, ahí está Alfa de Radio, show, güey. Convenció al hombre, me dio 500 boletas, 500, baja 400. Para su concierto el 16 de julio, Estadio Olímpico, tengo 500 aquí yo, 500 boletas que el hombre me dio, Alfa de Radio, en vivo. 500 boletas exclusivas para todos los fanáticos de Alfa de Radio, en vivo. 500 boletas exclusivas para todos los fanáticos de Alfa de Radio, en vivo. Bueno, yo lo que veo, Alfa y Alfa desesperados. Alfa le dice que él va a regalar 500 boletas. Y Alfa dice que no, no, son 400, como diciéndole que regalen menos. Bueno, señores, y como que esta gente quiere engañar al pueblo, que el Alfa le dice que regalen menos. Si fuera por el Alfa, señores, regalaran toda la boleta. Porque acuérdense que los artistas son bultos, señores, el 90% es bultos. Bultos, bultos y paquetes. Se ha enseñado la matrícula del Bugatti. Que diga que está a nombre de Manuel Herrera, alias El Alfa. Nunca se mostró una matrícula. Nadie sabe si eso es prestado, señores. Y en aduana aquí, cuando vino el Bugatti en aduana, no estaba a nombre del Alfa. Estaba a nombre de otra persona. O sea, que eso puede ser un list, señores. Eso puede ser un list que él lo trajo aquí con permiso de él, con permiso del dueño, obviamente. Si el dueño le da permiso, él lo puede traer. O sea, que esto es bultos, señores. Esto de hacer conciertos es bultos. Eso mismo pasó en el Madison Square Garden. Yo estoy siendo realista, para que no digan ni que yo soy hater ni nada. Esto es bultos. Esto dice que llenar conciertos para ganar estatus. Dice que para venderse más caro. Esto es lo que hacen los artistas internacionales. No solamente el Alfa, incluso hasta J Balvin. Todas sus artistas, señores. Lo que hacen es eso. Venderse caros. Y al final, ser mucha espuma. Mucha espuma. Y nada que ver. Señores, otra cosa curiosa es que... Roche RD se posicionó número 2 en YouTube. Por encima del Alfa. Ustedes saben que número 1 está Bad Bunny. O sea, que Roche RD, sin sacar música, le pasó al Alfa, señores. Oigan eso. Y el Alfa tiró un álbum como 15 canciones. Y como eso, señores. Que Roche RD se pone número 2 en YouTube. Y el Alfa número 3. La Creta, qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo. Todos los haters y todos los demás. Es que eso es algo como que yo no entiendo. O sea, un pana que no... Roche RD tiene casi 3 meses que lo tiró música. Y lo que tiró fue un rap. La última música que él tiró un rap. Y tú sabes que los raps no son tan comerciales. Alguien que me explique. Y así usted quiere que yo diga que el Alfa es mejor que Roche. El Alfa se le repete. Es dominicano y todo. Compartimos nacionalidad. Toda la vaina. Él tató el Alfa. Pero señores. Y así usted quiere que yo diga que el Alfa es el mejor. Piense usted mismo. Analice. ¿Cómo es esto, señores? Yo sé que el Alfa está pegado en TikTok. Pero acuérdese que TikTok es una red de menores de edad. La mayoría de gente que usa TikTok. Son personas que nacieron en el 2005, 2006, 2007. Son niños. O sea, los que nacimos en el 90. O los que nacieron en el 80. Estamos viejos. Ni siquiera nos gusta TikTok. A mí no me gusta TikTok. La mayoría de gente que ya tienen 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16. No les gusta TikTok. Porque ya hacen unas redes como de menores. De niños. Y que el Alfa es un poco más de fama. Un poco más de streaming. Pero es lo que está convirtiendo. Digo, con MyMoney, Jiggo, Jiggo. Una vez nací en TikTok. Señores. TikTok no es lo vivo. TikTok no es Apple Music. Apple Music, Spotify, YouTube. Eso sí son redes que se pueden medir. Pero es que TikTok. Eso es lo que hacen challenge y baile. Eso no. Eso es lo que le suma un chin de streaming. Yo sé que ellos van a YouTube y a Spotify. Pero es un chin, señores. No es demasiado. Bueno, mi gente. Te lo traigo un video del Cherry Scone. Joven. Oiga, Cherry Scone es loco. Toda la vida ha sido loco, señores. Una cosa que tiene el Cherry que toda la vida ha sido rematado. Miren este video del Cherry como con 15 años. Haciendo un reguero loquera. Miren él. Yo compro una cuarta, lejos me la meto. Busco una chapa y después se lo meto. Ninguno se mete por donde me meto. Por eso el cerebro mi yo está repleto. Andamos en la calle explotando los cuartos de noche y de día. Y sigue sacamundería sin parar con la policía. Bueno, ahí pudimos ver que el Cherry en verdad siempre ha sido loco. Porque yo vi que el Fox te dijo una vez y que el Cherry se hace loco. Y que esto y lo otro. Pero yo veo que esa falta de atención, esa locura del Cherry es de verdad, en verdad. Porque aquí se ve el joven sin fama ni nada haciendo lo que era. Bad Bunny tranquilo. El tema que tenemos tú, yo y Choquito Kicha. No lo suelte ahora. Para que no hagamos una... Para que tú sabes. Y por cierto señores, el Cherry es con su bien esta foto. Miren, ¿qué opinas sobre toda esta foto? Bueno, yo lo que veo es el Cherry es que el Cherry quiere ser el Toquicha maculino. Quiere ser el Cherry es con... Qué lío. Bueno señores, sobre las noticias de la área es que al parecer Alfa como que quiere que Roche salga de la cárcel. Para llevarlo a su concierto. O sea, acuérdense que el concierto del Alfa, él dijo al principio, que él le había vendido 10 millones de pesos en boletas. Dice que los dos primeros días, dique, diablo, vendí 10 millones. Y al lado de Alofoque, dique, Dios, qué bien me siento, qué sé yo qué. Mi gente, pero que esta gente quiere engañar a uno. Oye, el Alfa cree que es Cristóbal Colón. El Alfa se ve a sí mismo como un Cristóbal Colón. Y ve a los dominicanos como los indios, dique. Dice que vendí toda la boleta casi, wow. Y ahora está, dique, ahora está, dique regalando, dique miles de boletas y miles y miles de boletas. Señora, sí, no, no trate nunca de engañar al dominicano. Está bien que nosotros tenemos, dique, un octavo de básica, qué sé yo, un cuarto de básica, en promedio. Pero no trate de engañar al dominicano. Señora, está DJ Topo, dice que Alfa está preocupado. Miren este video. Los dos se ven preocupados. Tírame la imagen ahí. Miren, 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 miren. Los dos se ven preocupados. Para mí ese concierto está de culado. Pero mira, están como desesperados. Miren, miren ahí, la imagen, miren la imagen ahí. Están desesperados. Vamos a poner un chin para que ustedes vean. Para que ustedes escuchen la desesperación. Vamos a dar 500 boletas el viernes. Es más, hasta cuarto. Vamos a tirar ese pedacito para que ustedes lo vean. Vamos a llevar bobos todos los fanáticos que estén pendientes, que hay bobos. Dos de la tarde. Viene dos de la tarde. Vamos a darle hasta cuarto. Ustedes deben para allá para los boques. Para mí ese concierto está de culado. Hay problemas. Porque una gente convocada para el viernes, dos de la tarde, vamos a dar 500 boletas. Decir que en esa calle, donde está la emisora de Alofoque, ahí, ahí con 30 agentes, 40 agentes se llena. Ustedes sí pueden ir 500. Porque si tú ofreces 500 boletas para que vayan gente en cantidad y vayan segura, significa que el concierto tiene problemas. Por ley ese concierto tiene problemas. Se lo digo yo a Aris Mendy Mañón. Hay que ver cuál es el problema. Hay que ver qué es lo que está afectando ese concierto del Alfa.